Normalmente, prepandemia, nosotros hacíamos de donante vivo en esta institución más o menos 110 trasplantes de donante vivo anuales. De esos 110, 20% aproximadamente era de donante con muerte encefálica. Hicimos una pausa por la pandemia. Esa pausa para nosotros empezó en marzo del año pasado y concluyó en este abril. A partir de abril, nosotros reiniciamos el programa de trasplante. Hemos hecho 21 trasplantes hasta el momento de riñón desde que reactivamos el programa. Necesitamos que los pacientes se dirijan con su grupo sanguíneo porque de ahí empieza el primer filtro. ¿Qué grupo sanguíneo tengo? Con su grupo sanguíneo acuden desde su unidad médico familiar o a nefrología de segundo nivel y piden un envío a tercer nivel del IMSS, que es esta institución. Un envío que la gente conoce como la 438, donde su médico asienta que no tiene donante vivo y que quieren ingresar a una lista de espera. La lista de espera se divide por grupos sanguíneos. También tenemos prioridad a los grupos añosos. O sea, si el paciente tiene más de 60 años, digamos que tiene un poco de prioridad para ese grupo por la edad que tiene. Hacemos el protocolo. El protocolo es el mismo, tanto para vivo como para donante con muerte encefálica. El tiempo en la lista de espera depende del grupo de sangre que tú tengas. Por ejemplo, para O positivo aproximadamente es para 8 años. Para A positivo, 5 años. B, aproximadamente 3 años. Entonces depende mucho del grupo que tengas, sanguíneo y también del grupo de edad que tengas. Porque si eres mayor de 60 años, nosotros priorizamos ese grupo por la edad que tienen. Pero también hay una lista de espera para otros órganos y que bueno, que vale mucho la pena que la gente entienda esta conciencia de donación. El riñón tiene una ventaja, que lo puedes donar en vida. Sin embargo, corazón, sin embargo, pulmón, algunos otros órganos pues tendrán que ser estrictamente con muerte encefálica. Y los jóvenes son los que más donan y bueno, pues la causa son los accidentes, ¿no? Como todos sabemos, pues es la primera causa, digamos que muerte inesperada en esa población y bueno, pues es los que más llegan a donar. Pero también pues eso depende mucho de la familia. Recordemos que efectivamente el paciente puede tener un carnet, ¿no? De que era donante de órganos, pero al final se le va a preguntar a su familia, ¿no? Si está de acuerdo con este acto de amor y el familiar es el que va a decidir estrictamente si se hace o no. Entonces creo que por eso hay que expresarle nuestra voluntad a la familia, aunque no tengamos el carnet de donación de órganos, pero si tú le expresas a tu familia este deseo de trascender posterior a la muerte, creo que es muy importante. Nos va muy bien. La verdad es que tenemos muy, muy buen este porcentaje de éxito en nuestros pacientes, pero lo vamos viendo con el transcurso de los años, ¿no? Cantar victoria inmediatamente del trasplante sería como, no sé, elevar la fiesta muy rápido. O sea, siempre le explicamos al paciente por eso, que debe tener un seguimiento de por vida con nosotros. Eso es muy importante que a veces los pacientes trasplantados creen que al tener un trasplante de éxito, digamos que pudieran olvidar las visitas a su médico nefrólogo, pudieran ya no acudir al hospital, pudieran darse un break de los medicamentos, no para nada, ¿eh? El paciente siempre tendrá que venir al nefrólogo, tendrá que tener seguimiento con laboratorios y de por vida tomar medicamentos. Vamos por buen camino, cada vez los pacientes tienen más cultura de donación. A nivel nacional existe un día dedicado a esto, ¿no? Que fue el 26 de septiembre, ya lo escuchas más en spots, en radio, en televisión. Ya la gente como que tiene mayor sensibilidad, pero estamos muy lejos aún de eso. La gente tiene miedo, ¿no? Piensa que donar, lamentablemente, el paciente que tiene muerte encefálica va a sufrir, que va a tener como un acto quirúrgico un poco, por así decirlo, tormentoso, etcétera. Y no es así. O sea, la verdad somos muy cuidadosos, hay un equipo completamente en cada hospital, ¿no? Autorizado para la donación de órganos y tejidos, que es como muy respetuoso con la familia, que creo que se ha capacitado más para tener este trance de la forma más llevadera para sus seres queridos. Vale muchísimo la pena. Creo que en vida, si lo puedes hacer por alguien, ¿no? Que tú tengas este amor incondicional para trascender, está bien. Pero creo que ya después, o sea, ya cuando nos ha tocado morir, podemos hacer un último acto de amor. Un último acto de amor, porque hay mucha gente en lista de espera que lamentablemente va muriendo justamente porque no hay quien done órganos posterior a la muerte. Vale muchísimo la pena. Yo los invito a conocer todos estos casos de éxito. Cuando ves a los pacientes, cómo les cambia desde la fisonomía, la energía, vuelven a trabajar, se reincorporan a todas esas actividades. De verdad es cuando dices, ha valido la pena cada minuto del protocolo, cada estrés que vivimos como pacientes, como médicos. Y cuando los ves salir del hospital y los revisas en consulta y los ves tan bien, de verdad que te sientes feliz. Y yo creo que sí vale mucho la pena donar.